Ok, en esta parte donde yo conecto lo que es el cable de bajada de cobre al electrodo lo más adecuado es soldarlo, soldarlo con soldadura exotérmica pero cuando el presupuesto del cliente no es suficiente pues entonces hay que proceder con soluciones alternas y igual funciona como les había comentado este electrodo es totalmente de cobre no es un metal bañado en cobre es totalmente de cobre y pues esto garantiza una buena conductividad